... ... ... ... ... ... ... ... Satanás, 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 lo tengo, lo tengo, desde casa, desde casa, todo el mundo, todo el mundo, un mundo de plástico. Y sensaciones donde reina el rengo y la discordia, todos los puntos de luz, hacia Ibiza, al Nepal o a Katmandú. Satanás, 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 en la olla está la grasa, día pasa de la taza, que no pasa de la grasa. Satanás, 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 en la olla está la grasa, día pasa de la taza. Música Tantana basó y hay secreto, un disco grabó y nadie lo controló Pobre mítica estás, yo mítica estás, todo el día en ras, malacaba atrás Tantana basó y hay secreto, un disco grabó y nadie lo controló Pobre mítica estás, yo mítica estás, yo mítica estás, yo mítica estás Pobre mítica estás, yo mítica estás, yo mítica estás ¡Gracias! 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 Y yo así voy y vengo por el camino, me entretengo ¡Muéstrate ya! ¡Muéstrate ya! ¡Muéstrate ya por no estar aquí! ¡Te estoy buscando! ¡Buscando a mí! ¡Me está buscando a buscar a él! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!